Música Cerca de un centenar de personas se reunieron en la Plaza Federal en el centro de Chicago el día sábado 8 de marzo, donde se exigieron cambios en la política de inmigración de los Estados Unidos y el fin de las deportaciones que dividen las familias. Los oradores tanto en inglés como en español hablaron, cantaron y algunos hasta lloraron pidiendo al presidente Obama un alto a las deportaciones. Porque queremos que paren las deportaciones. Mucha de la gente que va a venir aquí está en proceso de deportación y está luchando y nosotros sabemos que tenemos que estar en solidaridad con estas familias. Estamos aquí para parar las deportaciones, se están destruyendo muchas familias y creo que es importante que ya paren las deportaciones. Tenemos dentro de nuestro comité, somos parte del comité en defensa de las deportaciones, tenemos cuatro miembros que están en proceso de deportación y hemos trabajado con ellos, están hoy aquí con nosotros porque hemos luchado junto con OCAD, que es la organización que lucha contra las deportaciones en el Estado y la Alianza de Jóvenes Inmigrantes por la Justicia. Entonces ellos nos han ayudado a parar las deportaciones de cuatro miembros de nuestra comunidad. Gracias. Gracias.